¡Completamente en vivo y para toda América! ¡La Academia Bicentenario! Te puedes ir, no me importa tu billete, no hay rosas ni juguetes que paguen por mi amor Te puedes ir a la china en un cohete, ve y búscate una tonta que te haga el favor La, 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 la Te puedes ir, no me importa tu billete, no hay rosas ni juguetes que paguen por mi amor Y los rosas